Voces en cada rincón Tengo que escuchar mi voz Can you hear again, hear again, hear again? Can you hear again? Mis palabras no tienen edad Tienes que escuchar mi voz Can you hear again, hear again, hear again? We are every game Solo quiero decir, solo quiero sentir Que escucho mi voz Nuestro eco en el silencio Nada nos hará callar Apagaron ya mil sueños No dirán cuál es mi lugar Porque quiero romper las barreras Hoy intento que escuchen mi voz Can you hear again, hear again, hear again? Can you hear again? Mis palabras no tienen edad Tienes que escuchar mi voz Can you hear again, hear again, hear again? We are the home with you Can you hear again? Can you hear again, hear again, hear again? Hey, hear again, 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 Gracias por ver el video.